Primero voy a presentar yo, soy Julia Piniella, compañera de Tamar, coordinadora de la asociación y Tamar la verdad es que no necesita presentación, pero bueno, es la psicóloga de la asociación gran compañera y sobre todo gran profesional que lidera desde hace bastantes años el servicio de psicología de la asociación está atenta a todas vosotros y todas vosotras y vamos a iniciar una serie de talleres un poco más con diferentes temáticas y diferente horario porque queremos acercarnos también a la población de Latinoamérica que nos sigue en este caso vamos a hablar de lo que se conoce como, bueno, o que nosotros le hemos llamado la OI invisible es aquellas personas que sus características clínicas a lo mejor no son tan manifiestas y bueno, esto qué consecuencias positivas y negativas puede tener así que doy paso a Tamar cuando quieras Muchas gracias Bueno, gracias a todas por estar aquí conectadas hoy y a quien nos vea más adelante pues también gracias por dedicar este ratito a ver el vídeo Voy a compartir una presentación ahora compartiré pantalla y podéis en Zoom podéis dejar que se vea la persona que está hablando también a un ladito si queréis a la vez que comparto la presentación cualquier duda pues como ya os hemos planteado la podéis dejar escrita en el chat o levantar la mano hay un botoncito también que sirve para levantar la mano pero si no pues hacéis algún gesto y Julia intentará también recoger eso y si es necesario pararme pues o Julia o Belén que también está que es la trabajadora social pues alguna señal me darán para que pueda responder Vale, os voy a compartir la pantalla Bueno, pues la sesión de hoy tiene el título ¿Y a ti qué te pasa cuando la hoy es invisible? Es un título que no sale de mí Esto es gracias a personas con nuestra genesis imperfecta que siempre al final sois las que nos ayudáis y gracias a vosotras pues podemos crear todo lo que vamos compartiendo además de nuestros conocimientos y experiencia Ay, perdón Entonces ¿Qué os sugiere este título? ¿Qué pensasteis al ver esto de ¿Y a ti qué te pasa? Podéis escribir en el chat o si queréis alguna persona intervenir ¿Algo? Ahora sí, ahora sí, ahora han llegado Es algo común pues que es una enfermedad que como no se nos nota es peligroso para nosotros Vale ¿Y a ti qué te pasa? es una frase que a lo mejor habéis escuchado alguna de vosotros y que viene pues de una afectada con este genesis imperfecta que dice es que estoy harta Siempre me dicen y a ti qué te pasa A lo mejor tenéis otras Yo he ido recogiendo algunas Pero si estás tan bien ¿Cómo te va a pasar algo? Si estás tan bien Tú de eso no tienes Si buscáis genesis imperfecta en internet lo que aparece nos hace significadas Yo de eso no tengo No, no, no Lo mío no puede ser eso ¿Cómo va a ser? Si no lo dices no se nota Venga, pero si te he visto hacer de todo ¿Qué vas a tener tu estocencia imperfecta? ¿Eso de los guses de cristal? Que va, hombre Las fiestas que tú te has pegado Pero mira Si ya no llevas muleta Ya se te ha curado Ahora estás genial Vale, todo esto son frases que he ido recogiendo de lo que me vais compartiendo generosamente Y que por eso al final Pues van con el título de la sesión de hoy Perdón que no sé qué pasa Que se me está saliendo esto todo el rato ¿Qué es la estocencia imperfecta? Pues bueno, pues ya sabéis Un poquito Es una enfermedad genética Es una enfermedad poco frecuente Esto es por el número de personas al que afecta Tiene carácter crónico Y tiene una gran variabilidad Es muy diferente de unas personas a otras Ya sabéis Cada caso es único Esta es una imagen que utilizan en la sociedad En la sociedad ¿Qué no me sale? Británica Perfecta Británica, gracias Me salía United Kingdom En la sociedad británica de este genés imperfecta Que utilizan distintas personas con este genés imperfecta Para que veamos los tipos de este genés imperfecta Que siempre se ha hablado Habitualmente se ha hablado de cuatro tipos De los tipos de silens Del uno al cuatro Luego eso se amplió Y lo que se está intentando ahora Y en la forma de trabajar Que se tiene en los últimos años Es hablar de severidad De grado leve, moderado Y severo o grave Entonces esto Pues bueno ¿Qué nos vamos a centrar? Pues más en qué les pasa A esas personas Que están del ladito De lo que parece Pues más leve Digo parece Porque además No sé si es por mi profesión O por mi devoción Por algunas personas Muchas veces Lo vamos a ver ahora Se tiende a infravalorar Toda la santa matología Y hablar de gravedad Como que lo único grave Importante Pues es lo que aparentemente Lo es El diagnóstico de la OI Pues aquí Todas las personas que estáis Habéis recibido el diagnóstico En un momento diferente De vuestras vidas Algunas personas Antes de nacer Ya en su familia Sabían que tenía Este genés imperfecta Otras fue al nacer Durante la primera infancia La adolescencia Algunas en la vida adulta Es bastante común Encontrar personas que Pues siendo ya mayores Incluso teniendo hijos Reciben el diagnóstico Algunas precisamente Porque lo detectan En sus hijos Y otras pues Porque Pues tienen la suerte Un día de dar con alguien Que dice Uy esto que te sucede Vale Hay gente que Incluso la vejez Que han sido los nietos Los que han recibido Ese diagnóstico Y gracias a El diagnóstico de los nietos Se ha ido como Hacia arriba Y hay gente que Ha podido tener Este genés imperfecta Y no haberse enterado ¿Qué cosas se ven? La osteogenesis imperfecta Pues básico Las fracturas óseas Según que fracturas Porque hay algunas fracturas Que no se ven Y también son fracturas Si te fracturas El dedo meñique del pie Te enteras tú En tu casa No se entera mucha más gente Algunas lesiones De partes blandas Si conllevan Una inmovilización Si no No hay nada Que se vea También Perdón Ay que me he pasado Si tienes estatura baja Que no tienes por qué tenerla Ya habéis visto la imagen Que al principio Había un chico Que es muy muy alto Pues si tienes estatura baja Eso se va a ver Si tienes Dentinogenesis imperfecta Que es Esos dientes Que también Tienen esa fragilidad Pues también Se te va a ver Desde fuera El blanco de los ojos El signo Clave De la osteogenesis imperfecta Pero que no siempre Tiene por qué aparecer Ese blanquito de los ojos Que es azulado Grisáceo Puede haber deformidades óseas Que sean visibles Las coliosis Es una deformidad ósea Y hay a personas Que se nota más Y a otras que menos También es algo Que puede ser visible O no Si me hacen una cirugía Pues me va a quedar Una cicatriz Eso se ve Si me doy un golpe Y me sale un hematoma Eso también puede ser visible Y algunas ayudas técnicas Y productos de apoyo También son visibles Pues como pueden ser Un bastón Una muleta Una silla de ruedas Ya sea manual o Eléctrica Llevar un alza Que sea considerable Un corse Sobre todo Además Todo este tipo De productos antes Pues no se me ocurra Una frase Mejor que decir Que eran muy feos Todo lo hacían Bastante Ortopédico Eso de zapatos Ortopédicos Y todo así Entonces todo esto Se ve La gente puede detectar Que algo sucede Pero qué pasa Que hay otras cosas Que no se ven Esas fracturas Que ya apuntábamos antes Que no son visibles Un dedo del pie Aplastamientos vertebrales Fisuras Esas lesiones Que parecen como más De menos importancia Algunas lesiones De partes blandas Que bueno Pues a lo mejor Me he hecho Una rotura De fibras Y esto no se ve Y no me han puesto Ninguna Ninguna inmovilización No hay ningún elemento Que al resto Le diga Qué es lo que me ha pasado Y también se pasa mal No implica un dolor La hiperlaxitud La debilidad muscular O falta de fuerza El dolor Que lo he puesto En mayúsculas Porque es uno De los signos Invisibles Es clave Y muchas veces Poco comprendido También La fatiga Y el cansancio Van muy de la mano Esos dos Los problemas de audición La audición Es una discapacidad Completamente invisible Las personas No son conscientes Y cuesta mucho Darse cuenta De que una persona Tiene problemas De audición Y además Lo que nos pasa Es que muchas veces Nos olvida Me dicen Es que no oigo bien Me tienes que mirar A la cara Y tú empiezas haciéndolo Pero dejas de hacerlo Porque se te olvida Porque como no se ve Pero si tú A una persona Que va en silla de ruedas Le estás hablando A tu altura Y mirando para otro lado Evidentemente No se va a enterar Que pasa que la ves Y te das cuenta De que tienes que hablarle Más cerca O al menos Proyectar hacia Donde está Algunas ayudas técnicas Como los audífonos Los que hacen ahora Son vamos Muy pequeñitos además Será más difícil Darse cuenta De que alguien los lleve Y aparte Los puedes llevar escondidos Algunas plantillas También Y después Hay otros aspectos Que no se ven Lo que he hecho Para recoger Estos otros aspectos Fue preguntar Hace unos meses En febrero Lancé Un formulario Para detectar Todas estas Dificultades Que se podían encontrar Las personas Con osteogenesis imperfecta De tipo leve Entonces Pues Recogimos Información Como de 80 participantes Me parece Que contestaron Y eran Preguntas abiertas Sobre distintas áreas Ya El área de vida personal Familiar Respecto A lo laboral Lo educativo Lo sanitario Y lo que he intentado hacer Ha sido Recoger Todas esas cuestiones Que iban saliendo Y agruparlas Espero que os quede claro Porque le he dado muchas vueltas Y bueno Confío en que Pueda estar un poquito Organizado Ya os adelanto Que muchas cosas Se entremezclan Y que hay Algunas cuestiones Que son básicas En la osteogenesis imperfecta No solo La osteogenesis imperfecta Leve ¿Vale? Después Haré hincapié En las que Pues sí que os podéis sentir Más identificadas Desconocimiento Es la clave De todas las enfermedades Poco frecuentes Hay un desconocimiento Muy importante Por parte de toda la población Es la propia persona Que tiene osteogenesis imperfecta Su familia Amistades Compañeras La pareja Profesionales De todos los ámbitos Esta es una barrera Que nos encontramos Con mucha frecuencia ¿Vale? Entonces Eso es algo Que no se ve Que tú dices Ay, tengo esto Pero nadie sabe Todas las implicaciones Que tiene Te puedes contarle A una persona Tengo osteogenesis imperfecta Y esa persona No tiene ni idea De que para tú Encontrar un profesional sanitario Has tenido que dar Un montón de tumbos Hasta que has encontrado A alguien que sepa De osteogenesis imperfecta Entonces eso No es visible tampoco ¿Qué suele suceder Con el desconocimiento? Así en global Pues que el diagnóstico Suele ser tardío Os he dicho antes Que puede ser Antes del nacimiento El nacimiento y demás Pero eso La mayoría de las veces Ocurre porque Ya había alguien Con osteogenesis imperfecta Con ese diagnóstico En la familia Cuando nadie De la familia Ha sido diagnosticado O no hay Otros familiares Y el tipo De osteogenesis imperfecta Es leve ¿No? El grado De afectación Es leve Es frecuente Que el diagnóstico Se demore mucho Porque por un lado A lo mejor A ti te permite Hacer vida Normal Entre comillas Te permite Estar haciendo Tu día a día Y pues de vez en cuando Te pasa algo A lo mejor Te has tenido la lesión Y dices Es que esto ha sido Mala suerte Es que estaba haciendo El burro O este clásico Es que este niño Es muy movido Entonces normal Se rompe siempre O es muy flojito Que Claro Es que hay cosas Pues que no podrá hacer Es verdad Su abuela También le pasaba ¿Vale? Entonces después Después de todo esto Hay veces que Cuando miras atrás ¿No? Y Y Y ves todo Ves todo Lo que ha ido Lo que ha ido sucediendo Pues Puedes entender ¿No? De dónde venía También hay creencias Erróneas Y falsos mitos Ese desconocimiento Pues Me contaron Que la osteogenesis imperfecta Afectaba solo A la pierna Y Con esto me he quedado Entonces todo lo demás Del cuerpo Pues no Yo no lo No lo relaciono O pensaba que solo Era algo de huesos Y todo lo demás Que me pasaba Lo he asociado A algo completamente Diferente Lo minimizo Porque Si la osteogenesis imperfecta Tiene Mucha variabilidad Y heterogeneidad En el grado de afectación También Pues lo mío Si lo comparo Pues no es para tanto ¿No? Porque Jolín Pues mira Es que puedo caminar Puede haber discriminación Precisamente por estas Creencias erróneas ¿No? Uy Es que No vaya a ser Esto le pasa A los niños Cuando vamos a los coles Hay veces que Los niños Muy pequeños De lo primero que te preguntan Es si contagia Como si fuera una gripe ¿No? Entonces Pues también puede haber Rechazo Por esto También esas creencias erróneas Pueden llevar Como consecuencia A una mala praxis Desde cualquiera De los ámbitos Puede que un profesional Sanitario Creyendo que Está haciendo Lo que más conviene Pues recomiende Pautas que no sean Las más apropiadas Durante muchos años Por ejemplo Lo recomendado Era el reposo 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 Y más reposo Después de una fractura Entonces bueno Pues ahora Sabemos que esto No es así ¿No? Que Que la inmovilización Prolongada Disminuye La densidad mineral ósea Y esto No va A afectar Positivamente Otras personas También te dicen No te abrazo Por si te rompo No te puedes encontrar Ya con creencias A ese nivel ¿Qué va a significar esto? Pues que se va a alejar La gente de ti Va a haber Un paso Que no vaya a nadar Puede haber poco interés Este desconocimiento Ahí yo no sé Ahí tampoco Parece que cuesta tanto Encontrar información Sobre esto Que Bueno Pues entonces También puedes encontrar A profesionales Como los que Hoy nos acompañan En esta sesión Que tengan ganas De saber más De conocer Y dispongan De su tiempo Para informarse más Sobre lo que es la OI O puede eso ¿No? Puede haber mucho interés O poquito Y la falta de formación Yo no sé Pero Mejor me quedo como estoy Yo no Prefiero no ver No ver mucho más No vaya a ser Que encuentre algo Que me dé miedo Esto Yo recuerdo Varias familias Que cuando Han contactado Con AUCE O pues por cualquier Circunstancia Nos hemos conocido Pues lo que nos han transmitido Es que preferían No conocer a otras personas Con osteogenesis imperfecta Esto también es parte De formación Información ¿No? De otra manera No es una formación Un curso Pero sí que es Enterarse Un poquito más De lo que sucede Entonces A lo mejor evitan Ir a un congreso Porque tienen mucho miedo Todo lo que se van a encontrar O quedar con otra persona Que tenga osteogenesis imperfecta Por ese miedo Y esa preocupación Que viene del desconocimiento De yo creo Que yo estoy muy bien No vaya a ser Que la otra gente Este como lo que yo he visto En internet ¿A qué lleva también El desconocimiento? A la incomprensión Si os habéis fijado En la anterior Desconocimiento Está en diferente color Des y conocimiento ¿No? Porque el cómo paliarlo También está En la propia palabra ¿No? Y cómo se Se afronta Esa dificultad Pues está en la misma palabra Pues aumentando conocimiento Terminas con el desconocimiento Muy sencillo Incomprensión Pues lo mismo ¿No? ¿Qué podemos hacer? Pues trabajar Para comprender ¿Por qué hay incomprensión? Porque esos síntomas Son invisibles Entonces Si estás también por fuera Es que no puedo entenderlo Porque no lo veo Y hay veces que lo que nos cuesta ver No se entiende O incluso No somos capaces de explicar Qué es lo que nos pasa Porque no sé ni cómo ponerle palabras No sé si tiene que ver con esto Porque yo no lo sé Es que estoy siempre muy cansada Pero yo no sé si tiene que ver con esto Me duele mucho la espalda Pero no sé si tiene que ver con la OI ¿Vale? Voy a ver en crudulidad Las frases que he puesto antes Pero tú Si estás fenomenal ¿Qué te va a pasar a ti? Anda Que sí Que esto es que eres muy vaga Ciencias erróneas Otra vez ¿No? Como yo creo que la osteogenesis imperfecta Es A, B y C Pues tú no entras en A, B y C Como me estás diciendo Que tienes R R no es de esto ¿Vale? Entonces Pues no sientes esa comprensión Negación No, no, no Es que Esto no te está pasando a ti Lo tuyo no es tan grave No puede ser Hay veces Estas frases que están entrecomilladas Prácticamente todas son recogidas De este formulario Y de lo que me habéis ido contando ¿Vale? Entonces pues Esta es otra Dan por hecho que puedo hacer lo mismo Como me ven bien Dan por hecho que puedo hacer lo mismo que los demás Y es que a lo mejor Hacer exactamente eso Que sí que puedo hacer Significa que mañana no me puedo levantar De la cama O que tengo que descansar Una hora después de hacer esta actividad ¿Vale? Porque cada persona es diferente Y a lo mejor precisamente Estoy lidiando yo con dolor Y me fatigo Con mucha más facilidad Las frases que hemos comentado antes De la etiqueta pasa Etcétera A veces esta incomprensión Que viene del entorno No siempre Vamos a encontrar Que se nos entiende En la comunidad de osteogenesis imperfecta Que parece que es como el lugar clave Al que hay que ir Y donde te vas a sentir completamente comprendida Y demás Y puede haber momentos En los que no te sientas así Porque Formar parte de esta comunidad No significa tener toda la información Y formación sobre osteogenesis imperfecta No significa estar actualizada No trabajáis de esto Es normal que no lo estéis ¿Vale? Sí que es nuestro trabajo El trabajo de las personas Que trabajamos con otras Entonces Pueden darse situaciones En las que las propias personas Con osteogenesis imperfecta Que tengan otro grado de afectación O otros conocimientos Infravaloren Lo que a ti te pase Y tú Sientas esa incomprensión Decían en En este formulario Algo así como que Jolín Parece que Las cosas positivas Que me pasan a mí Están asociadas A que mi grado es leve No a que Pues yo me esfuerzo O yo hago un tratamiento De fisioterapia Para estar lo mejor posible Hago ejercicio Cuídame la alimentación No es solo porque Tengo OI leve ¿Vale? Lo que decía Infravaloración Esta es una Que sale Que sale con mucha frecuencia Y si me pasa todo esto Si me siento incomprendida Pues que acabo haciendo Estar conmigo misma O estar con las personas Que me comprenden Si resulta que En la comunidad OI No encuentro con quien estar a gusto Que es difícil Pero bueno Pues a lo mejor Prefiero no estar con ellas También Hay muchas otras personas Que si me van a acoger Me van a entender ¿No? Mi familia Si cuando me junto con mis primos Es que me dicen Venga anda Que sí Vente a hacer esto Y no tienen en cuenta Ninguna de las dificultades Con las que yo convivo Pues dejo de ir con ellas Porque no me comprenden No me tienen en cuenta La sobreprotección Esta es una palabra clave En la osteogenesis imperfecta Significa al final La limitación De actividades Y situaciones Y esta limitación No siempre Es externa Hay veces que es la propia persona La que se pone esas limitaciones Quizás porque lo he aprendido Desde muy pequeña ¿No? Porque desde muy pequeña Le han estado insistiendo En todos los peligros Que había alrededor Y demás ¿No? Y focalizándose muy En lo negativo Y por eso al final Es algo Es una pauta adquirida Pero también puede ser Porque le ha pasado algo Si yo me rompo la pierna Jugando al fútbol A lo mejor mañana Me apetece jugar al fútbol Vale También Están Este concepto Que no sé si Si habéis escuchado O leído algo Sobre los padres Y madres helicóptero Que ahora no No son solo De las osteogenesis imperfecta Estos son de todo el mundo ¿No? Mamás y papás Que van Siguiendo ahí Para que no les pase nada No vaya a ser Que Si se tropieza Y se hace algo de daño Entonces ya Todos No estás muriendo ¿No? A veces esas papás Y mamás Evidentemente Siempre lo están haciendo Lo mejor que pueden Y que saben ¿No? Es con la mejor De las intenciones Y a veces incluso Te transmiten el malestar Que tienen Por estar poniendo Esa limitación Es que yo no quiero Ponerle esta limitación Pero es que tengo miedo No quiero que se haga daño Ahí pues Entra en juego Las personas Que nos dedicamos A la psicología Entramos ahí Tenemos un papel Bastante significativo ¿No? Para ayudar A encontrar ese equilibrio También Hay una dificultad Para dar pautas Distintas A las que hemos recibido Si nos han criado Con una serie De Normas Es muy difícil También salirse de eso Se consigue ¿No? Pero al final Muchas veces Nos sale El Uy por prevenir Yo prefiero ser precavida ¿No? Pues bueno Pues muchas personas Hablan también De esos deportes prohibidos Yo Uy Nada de Esquiar De fútbol Nada de contacto Nada de nada De nada De nada Hay que evitar riesgos Vamos a acolchar A acolchar todo Mi compañera Belén Dice acolchar la vida O sea que Para que no nos pase nada Entonces Es el sobre Es el sobre Dimensionamiento De los problemas Hay veces que incluso Hay exención De algunas actividades Hay personas que Han estado exentas De hacer educación física Directamente En vez de buscar Una alternativa ¿No? Pues mejor prevenir Mejor, mejor, mejor De esta manera Siempre es con la mejor De las intenciones ¿Vale? Esto me gustaría Que sí que Quedase muy claro Que no es un ataque A las personas Que sobreprotegen Ni muchísimo menos Que yo también Sobreprotejo En algunos ámbitos De mi vida ¿Vale? También hay limitaciones En la elección De estudios Y un futuro laboral Pues yo Voy a hacer mejor Algo que sea De cabeza Que no sea algo físico Para esto es que Yo no doy Intenté hacer La educación a distancia Pero no pude Porque no me ponían facilidades Voy ya que sé Y no me entero Cuando Tengo que escuchar Porque tengo Pérdida de audición Y no me estoy interando Y no estoy pudiendo Seguir las lesiones ¿Vale? Y en lo laboral Pues es muy frecuente También Creo que lo buscamos Todas las personas ¿No? Intentar tener Cierta estabilidad Pero en el caso De convivir Con una enfermedad crónica Pues mucho más Intentar Pues buscar Una posición O algún puesto ¿No? De alguna manera Que sea lo más estable Posible Para que Si tengo lesiones Y demás Pues oye No me vayan a echar Por esto Y En las creencias Las creencias Que nos quedamos Después de haber vivido Bajo esta sobreprotección Con este alono De evitar riesgos Y de cuidar Al máximo posible Y de evitar Todo lo malo Que pueda suceder Pues me acabo pensando Que yo no puedo Y de verdad Me lo creo Y cuando lo cuento Esto Lo que transmito Bueno pero mis padres En realidad tampoco Me limitaban tanto Si yo en el colegio Estaba genial Ay que tal Y en el recreo Que hacías Ay yo lo que todo el mundo Ah cuéntame un poquito Que hacías Ah yo me quedaba en clase Me quedaba con un amiguito Y estaba en clase Bueno pues eso no es Hacer lo mismo Que no te ha afectado Como para que tú Ya no quieras levantarte Más por las mañanas Porque ha sucedido eso Perfecto Te has adaptado El ser humano Busca la adaptación siempre Pero ya estás Viviendo bajo una limitación Que lo que pasa Es que has aceptado O te has resignado A esa limitación Con la que te has encontrado Respecto a los profesionales sanitarios También puede haber Un tratamiento clínico Conservador y paternalista De cualquier persona De ese ámbito Incluso de ese ámbito Todo educativo También Y social Mejor Vamos a Es que mucho No se puede hacer La verdad Que yo no sé bien Que se puede hacer Entonces Mejor quédate aquí Así No sea que Algo Estropeemos Yo creo que Ese tratamiento Vamos a Vamos a esperar Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar Para cambiar de este fármaco De este fármaco A este otro Vamos a Mira mejor Si Si podemos evitar Que hagas estos ejercicios En clase Así Ya lo vamos viendo Y mira Lo hacemos con cuidadito Todo ¿Vale? Pues ese Ese trato ¿Qué sucede? Que hay exclusión Hay exclusión De actividades De Relaciones sociales Y a veces Es que la exclusión Viene del entorno Y otras Es que Una también Prefiere el aislamiento Lo que os he comentado Prefiero Es quedarme en mi casa Yo tranquilamente Que irme Con mis amigos Que se van a ir a los cards Y yo Lo de los cards No Pero es que estoy un poco cansada De Decirlo otra vez De decir tantas veces Que esto yo no puedo hacerlo Y que tal Entonces mira Mejor Me quedo Con casa O Es que yo quiero ir a los cards Pero mis amigos No quieren que juegue O sea Que monten los cards Porque dicen que esto Yo no puedo hacerlo Que claro Que a ver si me va a pasar algo O vamos a la montaña Y de Ay no no Tú cuidado Tú Tú no echas nada de peso Tú no hagas nada de nada A lo mejor Estoy en casa Con una semana Que tengo una crisis De dolor importante Y me está costando más Llevar al día a día Y mi pareja Con la mejor de sus intenciones No me deja Ni Llevar el vaso de agua A la mesa No me deja hacer nada Me está haciendo todo Antes de que yo pueda mover un brazo Ya me ha traído Y yo quiero hacerlo Y puedo hacerlo Más despacio Pero Me lo está anticipando La sobreprestación Que genera Inseguridad Timidez Sensación de capacidad Cuando creo que no puedo hacer algo Pues me siento muy inútil Si crezco Con esa creencia Mi autoestima Va a ser muy baja Y va a estar pendiente de un hilo Muchas veces Voy a depender mucho del resto Del criterio del resto Si necesito De una persona de mi entorno Que me diga Si algo Es arriesgado o no O si yo puedo hacer algo o no Me lo han dicho siempre Yo no voy a aprender a hacerlo sola Y el etiquetaje Que aquí os pongo A nuestra grandísima Yo no me llamo cuidado Que Para quien no la conozca aún Neus Tiene esta creencia imperfecta Y es una ilustradora magnífica Que tiene una cuenta De Instagram Y Facebook Que se llama Yo no me llamo cuidado Y por qué creéis que puede ser Pues porque Yo no me llamo cuidado Cuidado No hagas eso Cuidado Que te vas a caer Cuidado Que Entonces Ya desde pequeña Tenía en la cabeza Que algún día Eso lo plasmaría No es Yo no me llamo cuidado Déjame en paz No es un poco Esa Esa rabia de Déjame ya Que yo no me llamo cuidado Tengo un nombre Por más que me repitas Doscientas veces Cuidado No voy a tener más cuidado Ya lo tengo Parece que Aunque no lo hagamos Con esa intención Y que es algo que nos sale Que es como una muletilla Ya el cuidado 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 Sin tener osteogenesis Perfecta Yo viví bajo La premisa del cuidado También Mi abuela era cuidado 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 Así que esto lo podéis encontrar En otros contextos También Entonces Parece Que no confías En que yo soy capaz De entender Cuando tengo que tener cuidado O a lo mejor Ya estoy teniendo cuidado Pero es que no depende de mí ¿Vale? Por un lado Me hace sentir Incapaz O tonta Como si yo no me he dado cuenta ¿No? Y por el otro Culpable De Jolín Es que no todo depende de mí No todo depende De que yo tenga cuidado Relacionado con Toda la sobreprotección El miedo ¿Por qué hay sobreprotección? Porque tengo mucho miedo Tengo miedo Tengo miedo yo Y tiene miedo mi entorno Miedo a lesionarme Me haya pasado O no me haya pasado Nunca No quiero Que me pase Evidente ¿No? A las secuelas No vaya a ser que Que algo no salga bien Al empeoramiento Y a la vejez Esto va a ir a peor ¿Qué le pasa a la gente Con una estugenesis Imperfecta de mi edad? ¿Qué hacen? ¿Hay médicos? Aquí Algo que sucede En el mundo adulto Con esta estugenesis Imperfecta Es Esa falta De especialistas O de El trabajo conjunto De los especialistas En infancia Se está consiguiendo Que haya unidades De referencia Al final Y personas Que trabajen juntas Y que estén muy implicadas En todo Todo lo relacionado Con la OI Pero llega El momento de pasar A la vida adulta Y es un sopapo El que nos cae A todas ¿No? Que de pronto Te has hecho mayor Y dices ¿Y ahora qué? ¿No? Ya no nos tratan Contando mimo Entonces Es que No sé A qué médico ir A muchos Habrá pasado Aquí Hay mucha gente Que ha seguido Con sus médicos Desde que eran pequeñas Y con esos Han ido hasta mayores Y con 45 años Ahí entraban Por la consulta De pediatría Se colaban Y entraban Porque Eras un médico En el que confiaban ¿No? Con todo eso Que cuesta La excendencia Me planteo Tener hijos Hijas Me gustaría Tenerlos Pero Ya os digo Que en este Cuestionario que hice Muchas personas Sorprendentemente Respondieron Que Que no hayan Querido tener hijos Por miedo Que tuvieran Osteógenesis imperfecta Otras Decidieron adoptar ¿Estás levantando La mano Belén? Sí Es que he puesto El audio Porque justo En el chat Alcatel A3 Que no sé Quién es Ha comentado Que en una ocasión Le dijo Una traumatóloga De Algetiras Que cómo Se le había ocurrido Tener hijos Yo le he comentado También a través Del chat Que otro tema También es Ya no lo que se dice Sino el cómo se dice O qué se tenía Intención de decir Con esa frase Que también puede ser Pero bueno Exacto Está el Por un lado Y por el otro Ese Desconocimiento De qué es lo que va a suceder Esa desaprobación Pero tú Cómo vas a tener esto Yo tengo este pensamiento Y en vez de buscar Alternativas Lo que hacen Es poner obstáculos Pues yo quiero ser astronauta ¿Por qué no? Pues vamos a ver Qué pasa Y vamos a ver Cuáles son las limitaciones Y capacidades Realistas Si yo quiero ser Cristiano Ronaldo Pues ya lo llevo mal Porque de momento Soy mujer Tengo que hacer Algunos pequeños cambios Para poder llegar Hasta Cristiano Ronaldo Más otras Tantas millones de cosas ¿Vale? Pero si mi sueño Es hacer algo Pues a lo mejor Puedo buscar Cómo llegar a lograrlo Encontrando un camino Diferente seguramente Respecto a la Descendencia también Además de ese miedo A tener hijos Y al qué les va a pasar Es Si soy mujer Y tengo I ¿Qué me va a pasar Durante el embarazo? Voy a tener Perdón Díbele Es que Otro Comentario del chat Sara Nos dice que a ella La preguntaban a veces Si estaba enfadada Con su madre Por tener O I Y haberla tenido Vale Fijaos Los sentimientos de culpa También Aparecen Porque Nos llegan Esas frasecitas Pues el Cuidado 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 Pero como has hecho esto Sí Uy Pero tú Y estás haciendo ejercicio Y haces educación física Uy A la excursión del colegio has ido Es que claro No me extraña A la nieve Madre mía En qué momento ¿Vale? O sea Es como un juicio Constante Y os comentaba Sobre la descendencia Además de Qué es lo que me va a pasar a mí Durante el embarazo Qué me va a pasar Durante el parto Y si Me planteo Que mi hijo Mi hija No tenga este genés imperfecta Que yo quiera garantizar eso Y Pues ¿Cómo puedo hacerlo? No puedo tener un hijo Por método natural Porque si no Eso es una lotería Al 50% Cada persona Con este genés imperfecta 50% de posibilidades De que su hijo O su hija Herede la condición Entonces ¿Qué hago? Me la juego Lanzo una moneda Hay personas que lo hacen Bueno Está perfecto Son decisiones personales Pero si no Tienes que someterte A un proceso Largo Y tedioso De hacer un diagnóstico genético Preimplantacional Un DGP Hacerte O someterte A una fecundación in vitro En algunos casos Pues son unas cuestiones Que se hacen mucho más tedioso También Entonces Pues a lo mejor También Decides Limitar Estas cuestiones Tengo miedo A que me etiqueten A ser la rara La vaga La hago a fiestas Entonces a lo mejor Prefiero no ir Este fin de semana Con mis colegas Porque como vamos a hacer No sé qué Y yo digo Ay, ¿podríamos hacer otra cosa? Pues no vaya a ser yo La cortarte Ya está La sorda Que no se entera de nada Qué torpe Es que Madre mía Qué torpe Mejor Pues no digo nada La que tiene los gozos frojos A solitaria Porque como no viene Y prefiere estar sola Mira esta La que no puede La frágil La especial La especialita ¿No? ¿Qué genera todo Todo este miedo? ¿Con qué está ligado también? Con la ansiedad ¿Por qué puedo tener ansiedad? Por anticipar Estoy anticipando Todo esto Que me va a pasar Eso es un trabajo Eso es agotador ¿Vale? Entonces genera Una sensación de malestar Muy importante Y genera mucha tensión Y los flashbacks Esto no sabía Cómo ponerlo así En una palabra sencilla Pero lo que Quería referirme Yo he tenido una lesión Me he hecho daño Me acuerdo De lo que me pasó Entonces tengo miedo De volver a sentirme así Lo pasé muy mal Después de esa cirugía Uf Es que yo esto Lo recuerdo No vino Hay personas Que a lo mejor Simplemente van caminando Por la calle Y le viene la imagen Es que cuando me caí en la calle Porque había hojas en el suelo Había llovido Y había hojas Y le viene esa imagen Entonces Eso también genera ansiedad Ese miedo Puede ser tan grande Que venga En esa forma de imagen Así automática Y rápida Por supuesto Pues va a ir asociado A dificultades para dormir Esto no será No será nada raro Tener ese aumento De tensión Y de ansiedad Ahí con el que se convive Pues puede generar esto Otra de las cosas Que no se ven La encomunicación Puedo comunicar Que tengo osteogenesis imperfecta Y hablar sobre esta cuestión Y compartir O puedo no contar nada O seleccionar a quien cuento ¿Y por qué puedo no comunicar? Porque yo niego Que tengo osteogenesis imperfecta No decir No tengo osteogenesis imperfecta Pero no darle esa importancia Entonces bueno Yo esto Pues no es necesario Que cuente nada ¿Por qué? ¿Vale? O alguien de nuestro entorno Que prefiera Pues hacer como Como si esto no existiera Minimización Infravalorización Otra vez Bueno Si es que esto no es tanto En realidad ¿No? Pues para qué voy a venir yo aquí A compartir Si hay otra gente Que tiene cosas más graves A veces en AUCE nos dicen No, pero claro Yo esto Es que No me apunto Y no participo Porque entiendo Que esto es para la gente Que está más grave Que está peor ¿No? Y dices Pues todo lo contrario Porque esto es para todas las personas Que tienen osteogenesis imperfecta ¿Y quién mide Que es más o menos grave? ¿Quién mide Que es más o menos importante? Pues lo más importante Es lo que te pasa a ti En tu vida Vergüenza No quiero contar Que tengo osteogenesis imperfecta Porque me da vergüenza No quiero contar Que tengo perdida audición Porque me da vergüenza Cuando estoy en una discoteca He ligado Y me estoy dando el lote ahí Y me empiezan a subir la mano Por la oreja Yo bajo así la mano Porque me va a tocar el audífono Y el audífono Que ya se va a enterar De todo esto Y me da vergüenza Y no quiero contarlo Miedo ¿No? ¿A qué es lo que puede pasar? Si yo cuento ¿Me van a llamar? La rara Etcétera 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 ¿Me van a tratar distinto? ¿Me van a exigir más o menos? ¿De pronto Mis amigas que siempre Me habían hecho bromas ¿Van a dejar de hacérmelas? ¿Ya no me van a dejar Llevar la maleta? ¿Nunca? En el trabajo Van a decir ¡Ay pobrecita! Vamos a dejarla O me van a exigir ¿No? Me van a exigir más O yo misma Me voy a exigir más a mí misma Para demostrarle a todo el mundo Que yo estoy al mismo nivel Olvidándome ¿No? Infravalorando yo misma Que es lo que me sucede Había una chica Que respondió también En el cuestionario Que comentaba Que ahora Ya viendo pasados unos años Que llevaba trabajando Había tomado la decisión De empezar a cuidarse Porque siempre había hecho Muchos esfuerzos Por estar ahí Por lo que la gente Pudiera pensar Por resolver ¿No? Y porque Que no fuera como Que no ganase la hoy ¿No? Que esto a mí no me condiciona Yo voy a hacer de todo Entonces a bajar un poquito El ritmo A hacer cosas Que la hagan sentir mejor Y que no tenga que Acostarse en la cama Todo el fin de semana Después de una jornada Laboral De 40 horas Para poder recuperarse Entonces a veces Es una misma también La que La que quiere Estar ahí Para no comentar nada Y decir Bueno Vamos a seguir haciendo Como si nada También relacionado Con esa parte De negación O ocultar lesiones Por anticipar Una reacción negativa Uy Es que me he hecho daño En el brazo Pero no le cuento A mi madre Que me he hecho daño En el brazo Porque mi madre Se va a poner a llorar O la última vez Que me fracturé Mi padre vino corriendo Gritándome Estaría nervioso Pero yo niño No sé si estaba nervioso O no estaba nervioso Yo no digo nada O fíjate Que me dijeron Que La bici Me la dejaban Pero que tuviera cuidado Y me he roto el brazo No he tenido cuidado Yo he tenido todo el cuidado Del mundo Creo Pero Pues debe ser Que no lo he tenido tanto Ahora me van a quitar la bici ¿Vale? O Si cuento esto Pues Se van a reír de mí Se van a burlar Y no quiero esto Van a hacer comentarios siguientes Ay Perdón Que es que La última Que se me ha quedado abajo No voy a poder Ascender a la empresa Me van a despedir ¿Vale? Pues algunas personas Lo cuentan Lo transmiten A quien consideran Porque no es obligatorio Contárselo a todo el mundo ¿Vale? Cada cual somos Somos dueñas también De la información Que manejamos Y la osteogenesis perfecta Es una característica más De la persona No es algo Que haya que decirlo primero Es decir Hola Soy fulanita Y tengo osteogenesis imperfecta Pues hay que contar muchas cosas Y cuando la situación Lo requiera Pues contarlo Sobre todo Que no sea algo Que genere daño Entonces algunas dicen Mira lo he adornado Un poquito Sabes He contado Que es un problema Así de huesos Pero no he dado Mucha más información Imaginaos O simplemente pensar En lo que ya vivís Lo que cuesta Ocultar la información Sobre todo Ocultarse a gente Que te importa Que hay parejas Que no le han contado A su pareja todavía Que tiene osteogenesis imperfecta Por miedo a que Huya A que la trate diferente A que algo cambie Y también tener que Sobre explicar Muchas veces Vale Yo lo cuento hasta la gente Pero otra vez Tengo que volver a contar Lo que es Es que menudo rollo ¿No? Entonces Eso también Genera cansancio Enseguridad Frustración Malestar Por todo esto Pues puede haber Marginación Exclusión El aislamiento Otra vez Vuelvo y digo Mira pues prefiero No contarle nada a nadie O contárselo a tres personas Y relacionarme con esas personas Sencillamente La infravaloración Es otro de los aspectos Pues que no se ven Se oyen Más que Más que verse Entonces por ejemplo Yo no estoy tan mal Como otra gente Lo mío es más leve Lo mío Bueno lo mío Yo no estoy muy afectada Yo Bueno Entonces ya una misma Se pone por debajo De todos los demás O lo que Lo que os he contado De personas que te llaman Y te dicen No pero esto Claro yo no os he llamado antes Porque me pensaba Que bueno Que no os quiero molestar Que esto es para cosas más graves Pues vamos a determinar Que es lo grave que no Porque si a ti te está generando malestar Es que es importante Y a lo mejor se puede hacer algo Y estás sufriendo Sin motivo Porque Podrías estar mejor Pero como estás aguantando Y esperando Y esperando Cuando ya buscas ayuda Ese granito de arena Se ha convertido En un desierto Uy Le he dado yo a todo Perdón Las creencias Erróneas Otra vez Mi sordera No tiene que ver con la hoy Esto Un profesional sanitario Te viene y te dice Esto no te pasa Por las tujeres imperfectas Esto no tiene nada que ver Esto ¿Por qué? Y te pones a informarte Y descubres Que sí que Que sí que tenía que ver Y que esto que te habían Contado Pero es Quita hierro al asunto En la atención clínica Hay veces que Nos encontramos con resistencias Para hacer pruebas Llego y digo Es que mira Creo que me he roto Que me he roto el brazo No, pero mira Si estás bien A ver, muévelo Haz No, pero de verdad Que Entonces Acabar teniendo que contar Que tienes estos genes imperfecta Para que te hagan caso Con suerte Algunas me decían O en otras ocasiones Esto es muy rodado También No queremos decir Que todo el ámbito sanitario Funcione de la misma manera Que al final Vamos pues un poco rápido Y bueno Y se intenta Y se intentan evitar Pues cosas innecesarias Pero no se le da el valor A esa experiencia Que tiene una persona Que convive con una enfermedad Poco frecuente Y de carácter crónico Además A lo mejor Nos encontramos Con una frase del tipo ¿Y tú para qué vienes? Si tú estás muy bien Después de tú Hacer todo un proceso mental Vale Acepto que tengo esto Que me he esforzado mucho Que me han pasado cosas Pues porque al final He dado de más Voy a tener un poco De seguimiento clínico Y que alguien me vigile Y confirmar que todo está bien Y bueno Estar lo más sano posible Y llego a la médica Y me dice Pero bueno ¿Y tú para qué vienes? Pues no sé Me vuelvo a mi casa ¿No? Entonces a veces Nos encontramos con eso La frase que nos ha compartido Antes Belén Pero ¿Y estando así has tenido hijos? Pues Es Que Te deja un poco ¿No? Del revés Puede haber interés O puede no haber interés Porque como Lo que te pasa No parece tan grave Pues No indago tanto En qué es lo que te sucede Entonces Esto Que sea ligero Que sea rápido Y voy a pasar a lo siguiente Que tengo que hacer una cirugía Y le tengo que poner un clavo En el fémur Y no sé qué Y me pasa esto Y cual Entonces Sí que hay que hacer una labor De Enseñanza un poco ¿No? De Demostrarle al profesional Cuál es Mi sintomatología Haberla Explorado en casa Haberme estructurado un poquito Y preparar la sesión Cuando yo voy a revisión médica O a una consulta Tengo que preparármela Parece que no Y que hay que ir ahí Y ya está Pero no Todo esto hay que prepararlo Para aprovecharlo ¿No? Y para ayudar a que esa persona También se ponga un poco En nuestros zapatos Que no tienen por qué tener esa experiencia Y estar más acostumbrada A ver otro tipo de cosas Y además Esa sintomatología Invisible Y sobre todo El dolor y el cansancio Muchas veces Pasan desapercibidas Y es como Esto es otra cosa Ay no Esto es de Bueno Déjalo O a lo mejor Le cuentas Mira Todo bien No me he fracturado nada No sé si lo habrá pasado Que preguntan Bueno Desde aquí Desde hace dos años Que no vienes ¿Alguna fractura? No Ah vale Muy bien Siguiente Pues Tú dices dos años esperando Para esta frase ¿No? Bueno Pues por eso digo Que es importante Que se lo hagamos Notar ¿No? Y que les compartamos Podemos recibir a lo mejor Ah bueno Pues si solo es esto Pero Ahí vamos para insistir También Y ayudar a los profesionales A que hagan su trabajo mejor Porque muchas veces A lo mejor No saben tan acostumbradas Esto es una labor tediosa Pero también También es una parte Que hay que hacer Y todo esto Esta infravaloración Nos puede generar Desconfianza De las personas Que tenemos a nuestro alrededor Al final Dices bueno Pues ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir al médico? ¿No? Si no me va a hacer caso ¿Para qué le voy a explicar? Otra vez A los profesionales Del centro educativo ¿Qué es lo que le pasa a mi hija? Si es que les da igual Siguen diciendo Que En educación física No haga Esto, esto y esto Y ella puede hacerlo Porque fuera del cole Lo hace Pues Es que Ya desconfío La aceptación La aceptación Es un proceso Llegar a ese A ese momento En el que Llegamos a la aceptación Es todo un proceso Y con La estrategia Perfecta Cuando Cuando su grado Es leve O es poco visible Pues es que puede pasar Desapercibida Entonces Eso dificulta Que llegue la aceptación Porque como no lo veo Y como infravalor Como hemos dicho En la anterior diapositiva Pues bueno Como además Puedo hacer como si no existiera Yo voy haciendo Yo voy haciendo Voy haciendo Más o menos Y bueno Pues me he fracturado Me ha pasado esto Voy a seguir haciendo No quiero que nadie se entere Entonces yo Voy a dar El 100 No El 100 a la gente Pues yo El 300 No pasa nada Me esfuerzo más Y no importa Y además Hay veces que es El propio entorno El que vive en esa negación Decía Decía Un chico Que le comentaba Gente de su familia Prefiero no ir a verte así Es que lo paso mal Si te veo así Si te veo mal Yo quiero verte bien Bien Así Pues caminando Haciendo deporte Como te veo siempre Pero ahora Es que esto Esto es chocante Dices Ostras Jolín Pues es que esto también Forma parte de mí Y precisamente es ahora A lo mejor Cuando necesito Más apoyo A veces Se olvidan De lo que me pasa Esto lo he contado Y se los olvida Entonces es como que Tampoco Están en esa parte De aceptación Y yo sí que estoy Elabrando Todo el proceso De tomar conciencia Responsabilidad Sobre lo que me sucede Llevar un seguimiento Médico y demás Ver cuáles son Mis limitaciones Ver cuáles son Mis deseos Mis necesidades Entonces De todas estas cosas Que hemos ido viendo He intentado recoger A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor Habéis sentido Identificadas Especialmente Con alguna más Pero he intentado Recoger las que están Todos estos aspectos Relacionados con Con la OI leve Que no se ven Que al final Tiene que ver con Visibilizar lo invisible Tengo que hacer Consciente Y consciente Ponerle palabras A lo que El resto de la gente No consigue ver A lo que yo Incluso no consigo ver Esa falta De reconocimiento Social Pero también Personal Aprovecho que me ves agua Desde Perú Nos comentan Que no lo hacen saber Y que atienden A su hija De forma privada Porque la póliza Del seguro Subiría el coste Verdad que en este No se ve Que efectivamente No está ligado A la osteogénesis Imperfecta Hay una serie De circunstancias Del entorno Que tienen unas Consecuencias Y que afectan A todo esto Que se está hablando No solo Desde luego Desde luego En España Tenemos la suerte De contar Con una sanidad pública Con las circunstancias Para verme ¿Me escuchas? ¿Me oís bien? Porque No sé por qué No me escuchabas No sé quién está hablando Vale Ya, perdona Pues os decía Que en España Contamos con sanidad Pública Entonces Pues No tendremos Esa preocupación De tengo que esconderlo Yo voy al médico Y le cuento Y me van a atender igual Pase lo que pase Sí que sucede Cuando queremos Contratar un seguro De viajes O una póliza privada Y demás En otros países Que la opción Es contratar Una póliza privada Pues muchas veces También tienen que esconder esto Porque si no No les cubre nada Que tenga que ver Con la osteogenesis Perfecta Eso están comentando También en el chat Que en la opción De los seguros privados Pues no Ahí hay que ocultarlo Porque si no No hay cobertura Como para Otras cuestiones ¿No? Lo que he dicho Cuando hablaba De la incomunicación Es que esto Hay que elegirlo Pero una cosa Es que yo lo elija Y otra es que lo elijan Por mí ¿Vale? Que yo elija Cuando lo hago Y por qué lo hago Y sepa por qué estoy Contando o no contando En un momento dado Y las consecuencias Que eso tiene A que Pues ya venga establecido Y diga No, no se lo cuento a nadie Y punto Da igual Pues por qué ¿Vale? Y diga Y ya vas por ahí Si tú necesitas Tener un seguro Porque si no Estás Completamente en riesgo Pues no tiene sentido Que vayas con un cartel De que tienes Osteogenesis imperfecta Esto vamos Lógica Lógica Y sentido común Total Cada caso Como he dicho al principio Es único Y hay que ver El por qué Vamos haciendo Las cosas Hablaba de eso La falta de reconocimiento Social y personal Minimizar Infravalorar Esa incredulidad Muchas veces De que es lo que me sucede En el caso De aquí de España Pues Las dificultades Para el tema De la valoración De discapacidad Donde más No las encontramos Es precisamente En toda esta sintomatología Que no es visible El diagnóstico tardío Que puede llegar Con mucho más tiempo Del que nos podamos imaginar A veces Con 45 años Llega un diagnóstico Y has hecho una vida Creyendo que era normal O que Pues bueno O te han llamado En tu familia Siempre ha sido La vaga La floja Y resulta que No Que es que había Un problema detrás Ese seguimiento médico Que en el caso De la vida adulta Pues Como ya he dicho Pues es Menos intenso De lo que Convendría Como no se ve Parece menos grave O menos importante Esto es algo Que nos pasa A todas las personas Como no lo veo Pues No No existe Lo que no se ve Pues parece que no existe Y que pues no será para tanto La incomprensión Esas preguntas y frases De Y a ti que te pasa Pero si tú estás muy bien Ay pero Todas estas Puede pasar desapercibido Se puede esconder Entonces Si quiero Lo escondo Si quiero tener Un seguro privado Lo escondo Si quiero que mi pareja No se entere Lo escondo Si quiero No darle yo visibilidad A esto Porque yo no quiero Que nadie me trate diferente Y yo quiero sentirme Que soy como el resto Lo escondo Porque puede pasar Desapercibido O lo comparto Y la negación Pues un poco Contra la aceptación Que ese proceso de negación Que es natural Y forma parte De cualquier proceso De duelo De pérdida En este caso Es una pérdida de salud Recibir un diagnóstico De osteogenesis imperfecta Al final Tiene que ver con eso Entonces pues Como parece Que se alarga Que se hace Más largo Que en otras situaciones Porque yo puedo Y he convivido Durante años con esto Y yo pensaba Que lo tenía Completamente aceptado Y asumido Porque pues No he tenido Pocas lesiones El dolor Pues convivo con él Bueno estoy Ahí Ahí Más o menos Hago vida Normal Tengo trabajo Tengo amigas He viajado He hecho Más o menos He hecho lo que he querido Siempre que me he fracturado Ha sido porque Pues sí Pues porque Era lógico Tuve un asiento de coche Me pasó esto Pero resulta que Me rotó la pierna Y desde que me rotó la pierna Pues no levantó cabeza Porque esta lesión No ha sido como otras Resulta que Después de hacerme La cirugía Hubo una infección Y tuve que estar Ingresando al hospital Varios meses Y esto no era lo normal Yo me fracturaba O me lesionaba Cualquier cosa Y en muy poquito Yo estaba recuperando Mi vida normal Vale pues Hay veces que es precisamente Ese cambio En los acontecimientos En lo que te va sucediendo Físicamente Cuando ya dices Vale Tengo que empezar a caminar Hacia la aceptación Porque pensaba Que lo tenía aceptado Pero En realidad Vivía Con muchos miedos Que los tenía Guardaditos Y escondidos Vale Ya os he ido comentando Pues Bueno El cómo Lidiar Con estas limitaciones Que nos podíamos ir encontrando Y he intentado Hacer una lista De recursos O capacidades O habilidades Con las que Contar Para Afrontar el día a día Por un lado Para la persona Con esta genesis imperfecta Y la siguiente diapositiva Son un poco más recursos Para el entorno Para personas Que como yo Lleguen Y no tengan idea de esto O ya hayan convivido Con esto toda la vida Pero resulta que A lo mejor se dan cuenta De que hay algo Que lo pueden modificar Si tienes Tienes una genesis imperfecta Imprescindible Buscar información Veraz Contrastada De fuentes fiables Doctor Google Pues No nos sirve Para demasiado Para alterarnos Y esa ansiedad Que también hemos comentado Para que Se venga arriba Vale Entonces Eso Es muy importante Estar Informada Y actualizada Tomar el control Y responsabilizarse Yo elijo Si lo cuento Si no lo cuento Cómo lo hago En qué situación Por qué Vale Pero sé por qué lo hago Yo tengo el control De esta situación Yo me informo Yo estoy en contacto Con quien sabe De estas cosas Con profesionales sanitarios Que saben Y que me van a ayudar Y me hago responsable De lo De lo que a mí concierne Y esto también es para Niños y niñas pequeños No solo para La parte adulta Que es como que Lo vemos mucho más claro Un niño o una niña Pueden responsabilizarse Y hacerse cargo De lo que vive Desde muy pequeñas No significa Que la dejes ir al hospital Sola y tú no la acompañes Claro que no Pero si vas al hospital A lo mejor La médica cuando pregunte Tiene que preguntarle a ella Y que ella Puede contestar Y se acostumbre A pedir determinadas cuestiones Tener ese seguimiento clínico Pues anual o bianual Según la especialidad Y lo que te recomienden Pero no que pasen 10 años Sin que nadie sepa nada de ti Ni tú de nadie Entonces tener esa actividad física Y esa dieta equilibrada Estos clásicos Para todo el mundo Muy importante también Diferenciar persona de enfermedad Yo no soy la osteogenesis imperfecta No soy fulanita Osteogenesis imperfecta Yo soy fulanita Me gusta pintar Me encanta la música hip hop Y mi sueño sería Pues dar la vuelta al mundo En velero Pues eso soy yo Y tengo osteogenesis imperfecta Voy a dar la vuelta al mundo Pues parando en cada puerto Para conocer a gente Con osteogenesis imperfecta Por ejemplo Contar con acompañamiento Y con apoyo Valorar también A esas personas Que nos acompañan Y lo hacen de forma adecuada Y ayudar a las que Lo hacen Con la mejor de las intenciones Pero resulta a veces Dañido O genera malestar También ayudas A que lo hagan mejor Porque también podemos hacerlo ¿No? En vez de aguantar 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 Me has dicho Cuidado dos millones de veces Pues en vez de aguantar Esas dos millones de veces Puedo decirte Oye mira Yo ya lo sé Muchas gracias Pero me ayuda más Que no me digas esto Que hagas esto otro Dar valor a las capacidades que tengo Y realidad A las limitaciones Con las que convivo Normalizar Y naturalizar Que es lo que Lo que me sucede Esto también puede ser De gran ayuda Buscar referentes Nuestro genes imperfecta Referentes positivos ¿Vale? También ¿Vale? Referentes Que nos ayuden A avanzar O al menos A estar Como estamos No a ir a peor ¿No? Que Que generen salud No que No que la quiten Que bueno Pues siempre En todos los lugares Siempre puede haber Alguien que Que sea más negacionista O que O que tenga una visión Catastrofista De la situación Y esa no es toda la realidad ¿No? Pues abrir un poco Ese marco Parte del trabajo Con los referentes No y Es esta sesión Que estamos teniendo Hoy ¿No? O sea También poneros cara A algunas personas Que convivís Con una voy Similar Y Y que podáis ver Como hay otras ¿No? Que muchas veces Los papás y mamás Cuando tienen Una peque Un peque Y dicen Jolín Y es que Y se va a hacer Se va a hacer grande O sea ¿Cómo va a ser? Y cuando sea mayor ¿Cómo va a vivir? ¿Y yo cómo voy a estar? Y cuando le cuentas Ay pues mira Conozco a fulanito Que tiene 82 años Y tiene Ay que bien ¿No? Pues esos referentes También O sea Detectarlos Y haceroslos Visibles También es algo Que En lo que estamos trabajando Para que os sintáis Reconocidas ¿No? Para cuando busques Para mí Mi sueño sería Que buscas en internet Osteogénesis imperfecta Y salierais Pues todas las personas Que representáis a la comunidad Con osteogénesis imperfecta No solo Un tipo ¿No? Que precisamente además La OI tipo 1 O sea El tipo leve Es el más frecuente El más abundante Que hay en todo el mundo No solo aquí Pero después es el menos representado Porque como no parece Pues no le doy Tener contacto con entidades Especialistas En osteogénesis imperfecta Todas estas cosas Todas estas cosas Seguramente las hayáis oído Muchas veces Y demás Posiblemente Ya Ya llevéis a cabo Muchas de ellas Simplemente por estar aquí Pues ya Es uno de los pasos Entonces bueno Cualquiera que quiera Apoyo Ayuda Para hacer cualquiera De estas cosas O quiera brindárselo a otras Pues también Bienvenido será De hecho Desde AUCE Muchas veces Nos cuesta Visibilizar Precisamente A los tipos leves Porque cuando nos llaman De medios de comunicación Para hacer cualquier tipo De evento Entrevista Nosotros siempre queremos Que los protagonistas sean O intentamos que sean Personas con OI De esta que no se ve Precisamente Para hacerlos visibles Pero claro Quieren otra cosa Normalmente Esa es parte De nuestro trabajo ¿No? El intentar Mostrar esto Otro Y que cuando a mí Vienen y me demandan Y me exigen algo Pues yo respondo También con lo que yo deseo Con lo que yo quiero Hace unos meses Se hicieron Bueno Desde el año pasado Empezaron a hacer Un reportaje Sobre este genés imperfecta En Asturias Y el primer contacto Fue para buscar A una familia Y de ahí Hablando Y también Por el interés Que había Desde ese medio De comunicación Hicieron un reportaje Que pues bueno Que estaba Que están bastante bien La verdad Contando Con varias personas Con osteogenes imperfecta De la provincia De Asturias Entonces Al final Representaban Otra parte Y de hecho Allí había Varias personas adultas Con Pues con OI La OI Que no se ve Y cambia completamente El reportaje Entonces también Está en nuestra mano Querer mostrar eso Si te da mucho reparo Salir en medios O compartir tu historia Seguro que hay otra cosa Que puedes hacer A lo mejor Puedes escribir un texto Todo eso ayuda Cada vez que compartimos Algo que tiene que ver Con la OI leve La respuesta Es súper buena Porque Os llega un montón De personas Que creíais Que estabais Como solas O que no era tan importante Y de pronto descubres Que hay otras Que están viviendo Lo mismo que tú Y que resulta Que sois más numerosas Y que lo que te pasa Pues sí que es importante Y vamos con Las pautas Para el entorno Preguntar Preguntar No como el día a ti Que te pasa O sea Preguntar con Con cariño Con empatía Y con interés Escuchar Que debería estar En mayúscula Y en letra Tamaño 200 Sin escuchar Pues vamos Vamos a llegar Pues muy Muy poquito lejos No vamos a poder avanzar Y mostrar la empatía La empatía No es Me cuentas Qué es lo que te sucede Y me pongo a llorar contigo Y me derrumbo Es de Te escucho Te acojo Y te muestro Que te estoy escuchando Te sonrío Asiento Y le doy validez También A lo que me cuentas A esos sentimientos Que tú me trasladas Cuando tú me dices Bueno, pero esto no pasa nada Esto No, pero si mi tipo es leve Me sigues preguntando Y me dices Vale, y esto Pues mira Es que esto también Tiene valor Y en esto Y en esto vamos a intentar Trabajar Para que este es lo mejor posible Pues mostrar eso El trato humano De Con calidez y calidad También va a ser De gran ayuda Buscar información Veraz sobre la OI Esto es lo mismo ¿No? Formarse Escuchar 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 Al final se basa en eso Respetar el ritmo De la persona Esto ¿Cómo vas a saber Cómo tienes que respetarlo? Pues preguntar Y escuchar ¿No? Es de Vale El ejemplo Que he puesto antes Estoy con una crisis de dolor Y mi pareja Me está haciendo todo en casa Y no me deja hacer nada Pues Yo si soy la pareja De esta persona ¿Qué puedo decirle? Oye mira Que estás con mucho dolor Yo voy a hacer Las cosas de casa Pero ¿Hay algo que quieras hacer tú? ¿Qué te vendría bien hacer? ¿Vale? ¿Te está molestando Algo que hago Algo que no? ¿Cómo me puedo adaptar a ti? Todo esto Se le puede poner palabras Y trabajarlo Fomentar la autonomía Y la confianza Así es como se combate La sobrepretección Fomentar la autonomía No es decir Ale Corre para allá Y ya no te miro Y salta por el precipicio No Voy a dotarte De las herramientas Y habilidades Si es que tú no las tienes Voy a reforzarlas Voy a acompañarte Para que tú hagas todo esto sola En un momento dado Para que lo hagas conmigo Y después lo hagas sola Y voy a reforzarte Constantemente Depositando mi confianza En ti Y dándole Valor a cada cosa No es que Ah, como coges la bici Entonces te pasa Porque no has tenido cuidado No, es que Hay situaciones Que pueden suceder Que al final son Accidentes O si te has fracturado Es que Es culpa de las teógenes Imperfectas Si te has hecho daño O si estás muy cansado Y has salido hoy A hacer una hora de bici Por ejemplo ¿No? A caminar Pues mira Has probado Lo has intentado hoy Mira, mañana Puedes intentar hacerlo Un poquito menos Estás haciendo los ejercicios Estás haciendo los ejercicios Estos que hace Miguel El fisioterapeuta de UC Ahora los miércoles Por la mañana Y estás agotada Bueno No pasa nada Te has agotado hoy Mañana O la semana que viene Cuando intentes hacerlo Haz menos repeticiones Prueba ¿No? A buscar Esas alternativas Que es uno de los puntos Ayuda en la búsqueda De alternativas Que sea la persona La que pueda elegir Si no está viendo Ese campo abierto Ahí sí que podemos intervenir A decirle propuestas No hace falta repetir Constantemente Que se tenga cuidado Que no se haga no sé qué ¿Qué hay de verdad? Si tú ¿Vale? Esto no es necesario Pero tampoco Hay que olvidar Y hacer como si Pues no te pasa nada Tú Vale A tu libre albedrío Y no vuelvas a ir al médico Nunca jamás Ni nada de esto ¿No? O sea Encontrar el equilibrio Adaptar las actividades En la medida de lo posible Y una vez más Que cierro Esta parte del entorno Con Con la misma frase De diferenciar Persona de enfermedad Pues Lanita Es La niña Que viene a clase En mi colegio Que tiene Osteo Es imperfecta Pero fulanita Le encanta pintar Le gusta muchísimo Hacer carreras Y Le encantan Los animales Pues vale Esa es fulanita No es La osteogenesis imperfecta Y Esto Sería un poco Todo lo que he recogido Así que Muchas gracias Gracias